Voy a poner más personas para que estén por aquí Platicando, ¿no? Sobre todo, ahorita la gente anda súper ocupada Andan ocupadísimos Y pues bueno, gracias Gracias también, gracias por estar compartiéndomelo De verdad que Estamos en vivo, estamos en vivo desde Supervejo No he grabado, ¿para qué dicen que estamos grabados? Estamos en vivo Permite, déjame contestar por acá Ok Muy bien Ahorita me están marcando Si no entra la llamada Si no entra la llamada Déjeme decirles Ok, es que tengo una llamada por acá Déjeme contestarla Sí, buenas tardes Bueno, no, ya se colgó Pero tengo una llamada Tenía una llamada Si me pueden volver a marcar con todo gusto Y pues bueno, te digo Estamos en vivo desde Supermercado Morelos Acá, 3701 Norma Carthur Acá en Guaracar, Zuclajoma Ahorita apenas estamos acondicionando el día de hoy Tengo con la gente que está comiendo Ahorita trato de no poner a mucha gente que está por acá comiendo Pues también hay que cuidar un poquito Tengo una llamada por acá Sí, bueno Sí, ¿con quién tengo el gusto? Bueno Bueno No, pues Déjeme ahorita ver si me puede marcar de nuevo Porque se escucha así como tipo robotín la llamada Estaba marcando por el certificado, ¿verdad? Bueno ¿Sí me escucha? Sí A ver, ¿con quién tengo el gusto? A tela ¿A tela? Perla Perla, mi querida Perla Déjeme decirle Tengo su teléfono ahorita Pero si me puede volver a marcar Para poder acceder nuevamente a la llamada Porque no se escucha muy bien Ok Gracias Y bueno Ojalá y que se esté escuchando un poquito Debido a que tenemos mucho ruido por acá Ahí está Sí, bueno ¿Bueno? Sí ¿Ya me escucha? Ya la escucho muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien Gracias ¿Y tú? Muy bien Aquí ahorita regalando cosas que vamos a regalar el día de hoy de Supermercados Morelos Pero aquí batallando, oiga, con el ruido Sí Se escucha un poco No, es que aquí hay fiesta en la gran inauguración de Morelos Oiga, ¿usted se llama? Perla Usted se llama Perla Que marcó ahorita Que le dije que me volviera a marcar Bueno, aquí tengo 50 dólares No sé ¿Cuánto se tarda en llegar aquí al Supermercados Morelos? 20, 25 minutos 20, en 20 minutos Aquí le espero Para que venga a recoger su certificado de 50 dólares Y sirve que se lleva también más cosas gratis, oiga Y gracias por marcar Ok, muchas gracias Oiga, ¿cómo anotó el teléfono? Si lo estaba diciendo bien rápido Pues en la grabación de Facebook Ah, ok, muy bien Y gracias por ver este cochino de programa Que no sirve para nada, pero bueno Gracias Le mando un fuerte abrazo Perla Le esperamos aquí verla en ratito Entonces dice que en 20 minutos llega por acá, ¿verdad? Dice en la MacArthur, ¿verdad? Sí, aquí está en el 3701 North MacArthur Boulevard Aquí estamos ahorita localizados Ahorita vamos a regalarle más cositas Vamos a regalarle también lo que son a lo mejor Hay tacos, hay tacos gratis Véngase sin almorzar Porque aquí hay tacos gratis Hay pan, hay muchísima chocolate caliente Por acá en la Morelos En el norte de la ciudad En esta décima tienda que se acaba de abrir Ok, muchas gracias Muchas gracias, gracias Perla Un abrazo Igualmente Bueno, pues es como se regalan Y se ganan las cosas la gente Rápidamente ¿Para qué les pongo ahí de que me adivinen algo? Simplemente regalarlo Me lo dio Supermercado Moreau Para regalarlo a la gente Y pues lo regalamos Raza, a todos los amigos Bueno, les recuerdo Morelos empezó por acá Pues ya hace bastantitos años Y después Pues bueno, también lo que fue En la ciudad de Tulsa, Oklahoma Entonces se fue expandiendo De repente ya había Dos tiendas en Tulsa Después ya había Tres, cuatro Hasta llegar a la quinta tienda Que vienen siendo prácticamente Supermercados inmensos Y bueno, por acá En el norte de la ciudad Creo que se acaba de abrir también Te digo Uno de los más grandes supermercados Aquí en el norte de la ciudad Que viene siendo Supermercados Morelos Acá en el 37 0-1 Norma Carter Boulevard En Waracruz, Oklahoma Aparte Va a haber Lo que es Un salón de fiestas También va a ser Un canter Even Center Y pues bueno Una serie de Como de oficinas Aquí para que la gente Pueda también Tener acceso a muchas cosas Está muy bonito De verdad El supermercado Como que Cada supermercado Que van a ir abriendo Le van abriendo Van a hacer este tipo De conceptos Y bueno Que les puedo decir Supermercados Morelos El día de hoy Tenemos lo que son Camionetas de comida En la parte de afuera Donde es gratis Todo Los productos Todo También hay muchos productos De muestra Que son gratuitos Y bueno Pues está Supermercados Morelos Con tacos Tamales Pan dulce Y chocolate caliente Además productos De la marca Goya Food Bimbo Barcel Takis Mamalicha Aten México Y Los Altos Así que bueno Amigos en vivo Desde Supermercados Morelos Vamos a un corte Regresamos de volada Inmediatamente En esta super tarde Tarde de sábado En Supermercados Morelos Chequen por ahí El comercial Tengo más regalos Para darles a todos ustedes En lo que Lo que es el lapso De esta transmisión Que tenemos por acá Desde Supermercados Morelos Acá en el norte de la ciudad En el 3701 En Norma Cartour En War Acres Oklahoma Saludos para toda la raza Fuerte abrazo Para todos No lo pienses dos veces Visítanos hoy mismo Y encuentra todo lo que necesitas Para ti y tu familia Compra a tu manera Y visita nuestra nueva Scursal 3701 Norma Cartour En War Acres Supermercados Morelos Viva la tradición Oye para todos los amigos De verdad que Fíjate que bueno Ahorita lo que le estaba comentando A toda la gente Bueno Que tengo de regalo Para todos ustedes Tengo certificados Gracias a Perla Que se acaba de comunicar Y bueno También tenemos comida gratis Y productos Samples Desde Desde Por acá En vista Tenemos tamales Tenemos tacos Pan dulce Y chocolate caliente Desde Supermercados Morelos En esta gran inauguración De verdad Que gusto De estar con todos ustedes El día de hoy Que ahorita recibir a Perla De Que venga Para poder recibir Y bueno Aquí avivamos Desde el supermercado Morelos Así es que bueno Vamos a dejar ahorita Que está platicando la señora Aquí vienen los del Cerro Azul Échamelo para acá Al perro ese Mira aquí está La gente de Cerro Azul Cerro Azul Cielo Azul Yo ya Estás en vivo Check it out Check it out Miren lo que ahora Estamos viendo Como anda bailando Viste por aquí Y bueno Son del equipo Las mascotas Del equipo De baseball Por acá En Oklahoma City Cielo Azul Gracias Mira no más Acá tenemos Que hubo Oye pues Te digo Así se vive el ambiente En esta super tarde De inauguración Por acá En supermercados Morelos Donde de verdad Se vive En grande Esta cosa Estamos Estamos Cielo Azul Hablas español Hablas español Cielo Azul Oklahoma City Equipo de fútbol Sí Muy bien Esas son las mascotas Las mascotas Del cielo azul Acá en Oklahoma El estado de Oklahoma Y pues bueno Vamos a dejarnos tantito Quiero hacer un paneo Más o menos De la gente Lo que está Viviéndose un poquito Por acá Vamos a aventar Aquí en esta parte Me están marcando Mucha gente Ya ahorita Ya regalé ahorita uno Pero si me están marcando Tengo llamadas por acá Mira Ahorita en lo que dejamos Que la chica hable por allá La que está animando Vamos a regresar con ustedes Bueno déjenme decirles Te digo El día de mañana Pues bueno Como 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 todos los días Pero bueno Quiero enfocarme el día de hoy Prácticamente En esta innovación Donde hay tamales Hay tacos de regalo Pan dulce Y chocolate caliente Y bueno también En todas estas marcas Patrocinados También te digo Hay muchos regalos De la marca Goya De la marca Food De hecho me tocó ver camionetas De la marca Food Repartiendo por ahí regalos Otorgando regalos El día de hoy De la Bimbo Tenemos también De Barcel Takis también A ver Permítame un segundo Sí bueno Sí bueno 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 Ya colgó Bueno nuevamente Si me pueden regresar La llamada Por acá Y te digo Ahorita voy a regalar Más certificados De A ver Aquí tenemos una Una llamada Sí bueno Sí A ver Permítame un segundo Mándeme Gracias ¿Están dando certificados? Sí estamos regalando Certificados De hecho ahorita voy a regalar Ahorita en unos Cinco o diez minutos Aproximadamente Voy a regalar otro Ok Vale Entonces para estar pendiente Claro que sí Pero puede venirse por acá Al supermercado Morales Ahorita tenemos Tamales, tacos Gratis Pan dulce Y chocolate caliente En esta inauguración Es tipo un festival En la parte de afuera Y por aquí Todo lo de afuera es gratis Ok Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Bye bye ¿Qué onda Ricardo? Por cierto Vamos a un corte Ahorita Y vamos a un corte Comercial Y te regresamos Esta es la tienda De supermercados Morelos No lo pienses dos veces Visítanos hoy mismo Y encuentra Todo lo que necesitas Para ti y tu familia Compra a tu manera Y visita Nuestra nueva excursal 3701 Norma Carter En Warragers Supermercados Morelos Viva la tradición Andale Estamos en vivo Y en directo Nuevamente En esta super transmisión Que tenemos Nada más que tiene 10 segundos De delay Estamos en vivo Y en directo De supermercados Morelos En esta gran Gran inauguración Pues hoy Hoy 4 de febrero Y pues bueno Este evento Comenzó a las 12 Del mediodía Es a 6 de la tarde Prácticamente Te digo con actividad Empezó con el Mario Chica Porales Y bueno A la 1 La ceremonia Va a ser ahorita A la 1 de la tarde Bueno ya está Afuera En la parte de afuera Lo que es la ceremonia De una pequeña ceremonia Como de dar gracias Todo Bienvenidos Y pues bueno Te digo Esto es como en todas las ferias O en las ferias De promoción Te digo Todo lo que está afuera Es gratis Todo Los samples Que da la gente Por ejemplo La marca Food La marca Goya La marca Bimbo Barcele Takis Mamalicha Aten Mexican Y los saltos Todo Es gratis En la parte de afuera Y pues bueno Ya si vienen por acá Compran al supermercado Pues bienvenidos Pero sobre todo Es importante que vengan Y tengan esta reunión En esta tarde Desde por acá En supermercados Buenvenida a pasarse por acá Llevarse tamalitos Un chocolate Y pues bueno Te digo Y ahorita A las 1.30 de la tarde Entra nuevamente El Mariachi Los Caporales Y a las 2 de la tarde Ballet Folclórico Xochipi 2.45 Charito De Perú 3.15 Marimba Estrella Chapina 3.45 Clips And Hips Y a las 4.15 Marimba Estrella Chapina Y Eterna Primavera A las 5 de la tarde Llega Mariachi Los Caporales Con Ballet Folclórico Noragua Y a las 6 Se acaba el evento El día de hoy Y pues bueno Pues la tienda va a estar abierta Lo que es hasta las 9 de la noche El día de hoy Hasta las 9 de la noche Como todos los supermercados Morelos Que tienen este horario De cierre A las 9 de la noche Abren a las 7 de la mañana Y pues bueno Por acá Toda la gente Que 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 bien Y que haga De supermercados Morelos Prácticamente ya Su Su Parte Su parte De decir No pues ya Voy a Morelos A comprar ahí comida Para que ando Batallando Hay veces que Que pues no tienes La fortuna De tener a lo mejor La mujer por acá O alguien que te cocine Y pues bueno Pues a veces Oye Por cierto De mucha raza soltera Pues son bien buenos cocineros ¿No? Pero te digo Pues ya pasa Mucha gente Y hay gente que dice No es que está volviendo flojo No es que todo Se está basando A través de la práctica Y pues bueno Acá estamos amigos De supermercados Morelos Vamos a cerrar Un poquito más La toma Del día de hoy Y pues te digo Estoy casi Enfrente a un lado De la cocina Por acá En supermercados Morelos Te digo Ahorita voy a regalar Un poquito más De certificados Que es lo que me tienen Por aquí Y ahorita Para entrevistar A algunas personas Quiero que vengan La gente De aquí En supermercados Andan bien Bien ocupados Lo único que puedo hacer Es a lo mejor De repente hago un corte O me lo aviento Todo directo Prácticamente ahí Ya ustedes se van Agrupando En esta transmisión El día de hoy Desde supermercados Morelos Donde se vive La tradición En grande Que bonito Déjame por acá Hacer un paneo Nuevamente Ahí está El joven Por ahí Pidiendo Y de hecho Está la cámara Expuesta Hacia allá Un poquito Donde La gente Todo se va moviendo Y lo hago También Por privacidad De muchas personas Que a veces No les gusta la cámara Y yo no podría Grabarlo Sin su consentimiento Pero como quiera Te digo Ellos ya saben Que están ahí Que ahora sí Cuando ya te arriman Lo que es a la pantalla Ya sabes A lo que le vas tirando Sobre todo Pero así está El asunto Amigos Nuestros Vamos Bueno, el ambiente se está viviendo grande por acá en Supermercados Morelos De verdad que la gente anda contentísima La gente que está encantando por ahí en la parte de atrás Y pues bueno, nuevamente gracias a todos los amigos Te digo, tenemos de regalo todo lo que es en la parte de afuera Te digo, para no confundir y la gente venga por acá adentro Pueden venir, se les dice, no, pues en la parte de afuera Pero si es en la parte de afuera donde están las food trucks Hay tamales, hay tacos, hay pan dulce, hay chocolate caliente Hasta las 2 de la tarde 2 de la tarde hasta allá afuera, va Hasta las 2 de la tarde para que puedan consumir sus productos Que pues no le llamemos gratis, son de cortesía Siempre me ha gustado más la palabra de cortesía Porque hay gente que dice, no, yo para gratis, no, no Pero sí, es de cortesía De supermercados Morelos Te digo, nuevamente, por acá les informamos Estamos ubicados en el 3701 de la Norma Carter Acá en Guaracos, Oklahoma Donde ya había antes, anteriormente un supermercado Y pues ahora ya prácticamente Se cerró y volvió a abrir aquí Morelos Bueno, lo reestructuró Ya el supermercado Morelos Creo que ahorita En los próximos supermercados que van a existir Como que ya traen su arquitectura Como van a ser los nuevos supermercados A futuro, donde se abran, ¿no? Donde van a abrir en Texas, me imagino Creo que había uno por allá en el área de Mission Pero aquí en Oklahoma son 10 supermercados Y bueno, operados por la familia La familia Ibarra Saludos a Paco, a toda la gente que Que labora ahí en supermercados Morelos Y te digo, de que son Gente del pueblo, gente que verdaderamente Apoyan la educación Apoyan festivales, apoyan Con promociones sobre todo Porque fíjate que El supermercado regala bastante también Porque hay productos Por ejemplo, mira Yo conozco un poquito eso Por ejemplo, digamos Que la marca Food Dice, oye, pues este Quiero otorgar eso El supermercado también dice Bueno, pues yo otorgo el 50% Un ejemplo O otorga el 100% de los productos Y pues bueno A fin de cuentas A Goya o Marca Food Les conviene Porque pues obviamente Son supermercados que le están comprando Por imagínate, masivo, ¿no? Así es que bueno Vamos a continuar con más música En esta transmisión No, no música Vamos a escuchar más El guato que tenemos por acá Déjame, por acá tenemos una llamada Sí, buenas tardes Bueno Sí, bueno ¿Para el certificado? ¿Para el certificado? Sí Ok, ahorita ¿Dónde está ahorita usted? Estoy acá por el 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 Ok, pero necesitaría que llegar aquí ahorita Ok, como Sí, dame Unos Ok, muy bien Muchas gracias Natalie Hasta luego Bye Hasta luego Bye Bueno, prácticamente Bueno, ahí andan los charros ya cantando Hombre Ricardo, ¿tienes alguna persona de Morelos o algo? Sí A ver si pueden venir por acá Eh, te quiero una coca de dieta, no No, no tienes una coca de dieta Ah, ok, muy bien Muy bien Ah, te digo nuevamente Informándoles a la gente Estamos desde supermercados Morelos Acá en el norte de la ciudad Es Ward, Akers, Oklahoma Acá en la MacArthur 3701 Te digo con esta gran inauguración Que se está haciendo por acá Ya prácticamente En operación Esta Esta nueva tienda de supermercados Morelos Y pues regalando certificados a la gente Te digo, ojalá y que Que ahorita me lleguen Para entregárselos en vivo Seguro entre allá en vivo Y por eso no voy a cortar la transmisión Yo voy a estar hasta las 2 de la tarde El día de hoy Transmitiendo en vivo Desde supermercados Morelos Donde se vive la tradición Antes Antes el eslogan de ellos Era Era como se llama Donde poco basta Para llenar su canasta Y pues bueno Siempre procuran De que te lleves bastante En tu canasta Que lleves en tu carrito Sobre todo Que te vayas bien surtido Para que el cliente Se vaya contento Déjame ver si tengo por acá De hecho no había revisado Saludos Saludos Que al último Nos aventamos el día De improvisar Tengo porque Pues había muchos detalles En la parte de afuera también Pues bueno Ya está la gente En la radio Para que todos Se vayan ahí Acomodando No incomodara nadie Que las radios Estén por allá En la parte de afuera Transmitiendo Recibiendo a la gente Y te digo Y por acá Yo estoy acá En la parte de adentro No sé quién más va a estar por acá Pero sí Les comento Que el día de hoy Les extiendo Mi invitación Para que vengan por acá Al Morelos Por acá en el norte Por si Mucha gente ya sabía Pero que ya estaba abierto Pero te digo Hoy es la gran inauguración Prácticamente Hoy es la gran inauguración Ya se había hecho un sub opening Pero hoy A partir de hoy Tienen que trabajar Al 120% Porque ya saben ahorita Cómo está todo Cuando es nuevo Pues le vas agarrando ahí Los botones Primorialmente Agarrando la maña De cierta manera A las máquinas Y pues ahora La gente trabajando Al 100% 120% 150% ¿Qué digo yo? Y pues bueno Gracias Rosy Barán Hola Leo Saludos Andaba por allá No sabía Si no me pasó Por un rato No hombre Pues caeme De nuevo por acá Rosy Te digo Aquí estamos En Supermercado Morelos 3701 Norma Carter Boulevard A ver ¿Quién está cantando? Supermercado Morelos Bueno Gracias por estar con nosotros Gracias por estar participando Aquí en la cultura De Supermercado Morelos En este momento Van a cantar Las muchachas Bueno déjeme decirles A toda la gente Te digo Voy a hacer hasta las 2 de la tarde El día de hoy En esta transmisión Que estamos haciendo Y en este transcurso De las 2 de la tarde Personas tiene que Tengo que entregar Los certificados ya De la gente Que ya viene por acá A recogerlos Ojalá y que sean dos Te digo Son dos familias diferentes Bueno te digo El día de hoy Supermercado Morelos Donde se vive la tradición Estamos acá en el norte De la ciudad 3701 3701 Norma Carter Boulevard acá En Guadacres Oklahoma No lo pienses dos veces Visítanos hoy mismo Y encuentra Todo lo que necesitas Para ti y tu familia Compra a tu manera Y visita nuestra nueva Scursal 3701 Norma Carter En Guadacres Supermercados Morelos Viva la tradición Y bueno pues ya están por acá La chica de Supermercados Morelos El día de hoy ¿Cómo estás? Vente por este lado Para que nos veas Acá tenemos parte De la gente De comunicaciones Platícame ¿Qué pasa con Supermercados Morelos En esta locura Que tienen de inauguración? Estamos súper contentos Muy agradecidos Con toda la raza Que ha siempre estado La comunidad Que nos apoya Para poder continuar creciendo Supermercados Morelos Es la tienda número 10 Ya estamos muy agradecidos Como repito La comunidad es la que hace Que esto sea posible El señor Francisco Ibarra Y toda su familia Todo el equipo Han hecho un increíble trabajo Y definitivamente estamos ¿Me entiendes? Muy emocionados Por esta oportunidad Y pensamos seguir creciendo ¿Cómo no? Sobre todo La intención es seguir para arriba Sobre todo Vamos a darle Comentaba también Fíjate cómo Me acuerdo cuando arrancó Morelos Por acá Ahora ya Morelos Ya son Pues un supermercado Muy grande Es muy grande Muy grande Ya estamos echando la competencia Con grandes supermercados Es que así es Así es Y fíjate que Eso es un supermercado latino Me consta que Supermercados Morelos Ha apoyado desde siempre Lo que son actividades El deporte Patrocinado Eventos Festivales Hoy mismo tiene un festival En la parte de afuera Exactamente Queremos seguir invitando a la gente Vamos a estar hasta las 6 de la tarde Porque este evento Va a estar increíble Tenemos tacos Tenemos tamales Todo eso es gratuito Para la familia Véngase y tráigase a la suegra ¿Verdad? Haga las pasas en ese ratito Para que coman rico Unos tacos Unos tamales A los chamacos Tenemos bouncy houses Trampolines para los niños Para que jueguen Tenemos muchos regalos Para la comunidad Véngase para acá Y además Tenemos unos grandes especiales Este fin de semana Solamente este fin de semana Corriendo Tres bolillos por un dólar Tacos por 99 centavos Así es que yo creo que esta oportunidad No se las pueden perder Lo estamos esperando aquí Con los brazos abiertos Y hacer que la gente sienta Que esta es su casa No, sobre todo Oye Te voy a seguir invitando más A los programas No, no me digas Porque si no, no paro No, no En una carne asada Claro que sí Y para que te vente el programa Ahorita tú puedes hablar Todo lo que tú quieras Si tú te paras ahorita No, no, no Yo te debo En lo que voy a tomar allá Y tú le dices a toda la gente No, a mí tráeme toda la raza Y aquí nos vamos a platicar Lo que queremos es que se sientan Con esa tradición Traerla para acá A mí tenemos unos saluditos por ahí Dice yo quiero Rosy, Rosy Albarrán Dice yo quiero un certificado Oye, pues vente para acá Si tenemos muchos certificados Un montón de regalos Vente para acá con nosotros Ya se ganaron dos personas ahorita Ya, ya están ganando Queremos que se apuren a venir Tenemos la rifa Pones tu nombre Tu información Y mira No, pero aquí conmigo Ya me marcaron Ya ganaron Ay, osito santo No, pues ya Ya estamos regalando aquí también En vivo En vivo En vivo y a todo color Y ahí está grabado Ahí no hay de que No De que mentira Se quedó La chichita la bolsearon Que Leonor se quedó con ellos No, véngase para acá Sería increíble Vamos a pasar muy bien De verdad Oye, ya cuántos años Acá en los Estados Unidos Yo ya tengo exactamente 17 años acá en los Estados Unidos Tratando, verdad De entrar con la comunidad Y sobre todo Lo más importante Hacerle sentir a la gente Que nosotros somos muy importantes Como latinos Demostrarles que somos Mucho potencial Gente trabajadora Y echarle ganas para adelante Y aquí en Supermercados Morelos ¿Cuántos años tienes? Tres semanas Que llegaste Y que empezaste Sí, como empleada Tengo tres semanas Y pues echándole Todas las ganas del mundo Y ahorita ¿Es la encargada De comunicaciones? Soy la encargada Coordinadora de eventos Exactamente Y un poquito de todo Pero andamos aquí Tratando de hacer Que la gente que vea Que realmente Supermercados Morelos Quiere llegar más allá De lo que ya estamos Muy bien Pues vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos contigo Aquí Si oprimes aquí Me hace el favor de oprimir Vámonos, vámonos En esta parte me oprimes aquí A ver esto de aquí Ahí vamos No, desde abajo Aquí, sí, sí ¿Listos? Vámonos Ahorita nos vemos chicos No lo pienses dos veces Visítanos hoy mismo Y encuentra todo lo que necesitas Para ti y tu familia Compra a tu manera Y visita nuestra nueva sucursal 3701 North MacArthur En War Acres Supermercados Morelos Viva la tradición Me invitaron los de Bla, bla, bla Ok Este, a ver su podcast Ajá Fui por allá un rato Pero este Pues me gustaría platicar con ti Claro que si igual estás en vivo ahí Diciendo ¡Ay, gíralo! Avísame ¿Y cómo dice el señor? Avísame Oye, échame un gritito ¿Sí? No, pero ¿te acuerdas Que el señor que estaba Diciendo cosas Y que dicen Avísame que estoy al aire? Oye, por lo menos dime Que no voy a decir una chanfle No, no, no Un chanfle No, ahí te hago pip Luego, luego Sí, no, no Avísame un quesito Míralo, ahí está mi amigo Este, comiendo ¿Qué estás comiendo tú? Comiendo Unos buenos taquitos Un burrito Oye, no, un burrito ¿Cuál es tu favorito de aquí de Morelos? De Morelos, te soy honesto Me gusta mucho lo que es El guisado de chicharrón en salsa verde Híjole, es una cosa Una adicción yo le llamaría Yo como Delicioso Me gusta mucho el arroz Y pues obviamente los frijoles Y si es nopalito es mejor También Sí, cuando lo combinas ¿Verdad? La combinación Claro, sobre todo Eso es lo que a veces creo que tenemos aquí en supermercados de Morelos ¿Verdad? Algo que no Te dicen Comida mexicana Te dicen los güeros Y dicen Vete taco bueno Pues qué pasó Nos hacen quedar mal Nos hacen, en verdad Nos están como faltando casi el respeto Antes Antes te soy honesto En la línea de supermercados No estoy diciendo de Morelos ni otras Pero Cuando existía aquí en la ciudad El tipo de carnicería Pequeña Pues Verdaderamente te vendían Digamos una torta O a lo mejor un guisado Llega a supermercados de Morelos Hace una revolución en la comida Entonces Ahorita en la actualidad se está viviendo O sea Por ejemplo Tú dices Voy a supermercados de Morelos Ya a veces Vienes hasta por la pura comida Ya nada más vienes por eso Y sabes qué haces Y te llevas unas tostadas Te llevas una salsa Antes no Antes venías al supermercado A comprar que el mandado No Ahora vienes a comprar comida Y sales con Con alguna canasta Llenilla ahí de De lo que Lo que venden ellos Para poderlo hacer en tu casa Exactamente Así es Estamos en el podcast De supermercados de Morelos Sí Aquí estamos listos Mira y anúnciame ¿Qué hay por aquí? Míralo pues tenemos Fíjate Todo lo que usted ocupa Para hacer su carnita asada Vámonos el carbón Ya viene la primavera Y luego échate el verano Si te quieres echar Una aventada a la alberca Y poner un salpullido ¿Sabes qué vas a encontrar? Todos los platillos necesarios Que necesitas aquí Para poder todo hacer En la carne asada afuera Tenemos la cebollita ¿Qué más tenemos por ahí? Las salsas Las salsas son Híjole Qué rica la salsa La maseca Para que pueda ser Tu tortilla a mano Tenemos la sierra Porque tenemos Los frijolitos Que se acompañan bien rico Y la bebida acompañada Que a todo el mundo le encanta Jarrito Todos los sabores Que encuentras aquí Del jarrito Una variedad Bueno y la cerveza Que también aquí se vende Bueno aquí hay de todo Ya no se ve ¿Qué más le agregarías? Aquí ya hay todo Aquí venden hasta asadores O cazuelas Todo Tu cazuela de barro Para que te tenga un sabor Bien de tu pueblo Bien tradicional Vente para acá con nosotros Te invitamos a que vengas Por favor el día de hoy Escucha la música Hasta la serena Ya me quiero parar A bailar No no puedes bailar No bailar Bueno pues te digo Hoy 4 o 4 de febrero Esta gran inauguración Aquí en Supermercados Morelos Y bueno la localidad Está en 3701 Norma Cartier Es una voz muy preciosa Muy educada Muchas gracias Muchas gracias Y me gustaría que tú dijeras Supermercados Morelos La dirección todo Ok bueno miren Los invitamos el día de hoy A Supermercados Morelos Los vamos a invitar A que estén el día de hoy Y todos los días Estamos ubicados exactamente A ver échamela para acá No no mira No pues no puedo ver En la 3701 Norte MacArthur Boulevard War Acres Oklahoma 73122 Aquí los esperamos Y que viva la tradición Que bonito Es que tengo que decir Una mala palabra No 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 Hay que controlar Vamos a trabajar En nuestro propio podcast Y allá veremos Cómo lo manejamos No no y con todo gusto Cuenta con eso Digo ahorita hablando Digo ya lo Yo sabes Que es lo que tengo Me dijiste que te llamabas Carla Carla Yo siempre Carla la más preciosa Exactamente Ay Yo digo que si tú Si tú tienes un talento Para educar a alguna persona O cederle un conocimiento El conocimiento es para Para enseñarse y para cederlo Claro por supuesto Entonces yo pienso que La sabiduría se debe compartir En este caso tú dices Oye para un podcast Adelante con todo gusto Si todo lo que podemos hacer Para que podamos crecer Y mejorar Este como persona También me encantaría Es un placer conocerte No no pero no te vayas No no pues no me voy Nada más digo que Me da mucho gusto conocerte Ya había escuchado mucho De que ese famoso influencer De Oklahoma City Dije Ay pues voy a pedir un autógrafo Oye No Pero fíjate que yo nunca Me he creído influencer Bueno pero de alguna manera Somos Soy como Me tienes Como la voz Un referente a lo mejor Si Exacto Un referente como el que Refiere a alguna cosa Si pero influencer No nunca me A veces Estoy muy vergonzoso Para muchas cosas De veras Comento yo que A mi no me gusta Tomarme fotos Tengo que tomármela No me gusta Que me queda No me gusta hacer video Pero tengo que hacerlo Si Pero porque Porque se va haciendo No de ahora Si no se va haciendo De que repente Hay compañías que van poniendo Digamos oye Me gustaría que me anunciaras Tu marca Como el día de hoy Que estoy aquí Yo estoy aquí Por una agencia Que cree que mi trabajo Es bueno Y me trae para acá Morelos Ustedes me reciben Porque supermercados Morelos de verdad Pues es una Es una compañía grandísima Que yo tengo La bendición O la fortuna De que ellos Ser parte de Si como no Si somos muy afortunados De ser parte De este crecimiento Supermercados Morelos Y la oportunidad que tenemos Pues porque no Compartirla Como tu mencionas Con nuestra raza Con la gente Para que vean Que pues esto es su casa Al final de cuentas Ellos han creado Este crecimiento Es por ellos Y te digo Yo para mi Tener en el programa El asador Tener el patrocinio Supermercados Morelos Para mi es un halago De verdad Por supuesto De verdad Que esto es un gran evento El día de hoy Que tenemos que celebrar Como comunidad Oye Y Carlita ¿Estás soltera? ¿Casada? ¿O qué rollo? Yo soy casada Y con hijos Y ya estoy Medio rucona Pero Yo sé como Jennifer López Tengo 52 años ¿De verdad? Ay No te creo que tengas 52 ¿Tú qué crees? No te creo ¿Qué será? No Todavía no llego allá Unos 24 años Ándale Ya le diste más A la edad más cercana Ahí estás Oye Nuevamente El día de hoy A las 6 de la tarde Coméntame Mira vamos a hacer esto Que ahorita A las 2 de la tarde Arranca Ballet Folclórico Xochipil Y también Los Caporales En este momento Exactamente Los increíbles mariachos Que vienen desde Dallas, Texas Aquí los tenemos Para que usted venga Y los disfrute Increíble sonido que tiene Véngase a ver A los mariachos El Caporal Y que tenemos también Bailarines Bueno tenemos Muchísimo más Hasta las 6 de la tarde Vamos a estar aquí Por favor No se nos pierdan Regalos impresionantes Tenemos hasta Televisiones Speakers Allá tengo guardado Un montón de sorpresas Así es que Vénganse para acá Certificados Y sobre todo Seguimos teniendo comida Gratis Para toda la familia Tráigase hasta Pero hasta los tíos Voy a hacer un club Contigo Mira Ahí está Ay no Ah soy esa Ahí está No se para donde ver Oye Para acá Para allá Vénganse para acá conmigo Nos tomamos fotos Hacemos todo lo que quieran Para que la pasen Super bien En este día En supermercados Recuerden Esto es por usted Y para usted Ya se les creó Un nuevo slogan Ya ahora sí Tirando chapo Mucho movimiento Mirala Mirala la Carla No, si sí me sale No, no, si te queda Sí me queda Sí, sí, sí me da Oye Carlita Pues nuevamente Invitando a todos los amigos El día de hoy Hasta las 6 de la tarde Se acaba el evento de afuera El evento de afuera Seguimos teniendo la tienda abierta Por supuesto Para que usted se venga Y siga comprando Esas grandes promociones Que tenemos ahorita Les recordamos Bolillos de 3 por 1 dólar Y tacos 99 centavos ¿Cuánto ha sido tú eso? 99 centavos Un taco tan rico Con un sazón increíble O sea, no en ningún lado Bueno, ya te has encontrado Un taco Es un verdadero loco Un dólar Sí, te lo juro Ya Acuérdate que tenemos el problema De que si compras huevos Ya eres millonario O sea, ya Están carísimos Yo me acuerdo Compraba una Uno de esos charolitas De, ¿verdad? Normal, chiquita A, no sé Dos dólares Y ahorita están casi a siete dólares Estoy como Enrique Peña Nieto Como yo no soy la señora de la casa Dijo una vez Oye No, de veras Que véngase para acá Vale la pena Mucho sus promocionales Carla, ¿estuviste en la Ciudad de México En radio? ¿O siempre tuviste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación En la Ciudad de México Soy de Coyoacán Soy 100% chilanga Llámeme chilanga ¿En la UNAM? No, estudié En la Universidad de Veracruz Ok Sí, señor Universidad privada Entonces, pero nunca Nunca te hiciste Trabajé un poquito en Radiopolis Un rato Allá con Y me vine para acá Y trabajé en La Que Buena Y ahí con Homero Pulido Que está allá en Tulsa Oh, ¿tú vienes de Tulsa, Oklahoma? Yo vengo de Tulsa, Oklahoma Sí, señor Oh, wow Yo trabajé allá por unos añitos Y después estuve en Teletool Estrella TV Sí, cómo no En Tulsa también Producí el Morning Show Buenos Días, Oklahoma Y pues siempre tratando de mejorar Crear Y ahora con Social Media Yo creo que lo que tenemos que hacer Es dirigirnos 100% A Social Media A nuestras nuevas generaciones Ahí es donde tenemos que atacar Y es por eso tenemos que Influenciarlos Es la palabra que se usa En una forma positiva Yo creo que, bueno Ahorita Platicando un poquito de esto Vamos a hacer esto, Carla Yo me voy a comprometer Ahorita Fírmame aquí en público Quiero que toda la gente me vea Que transmitas conmigo Vamos Vamos Hasta hacer un podcast Híjole, ya estoy O lo hacemos vía esto Zoom O vía Vía que aquí me puedo conectar Directamente contigo Vamos a echarle ganas Y otra Yo viajar a Tulsa O vernos en alguna parte En un punto Comprometete ¿De dónde me firmas? No, la palabra Pero sobre todo Me gustaría enseñarte un poquito Los poquitos conocimientos Que yo tengo Claro Porque tienes mucho talento Muchas gracias Te lo agradezco mucho Y creo que Digo, no es por En inglés como dicen Bragging, ¿verdad? O creerme Pero la verdad Creo que sí Creo que sí puedo hacer Algo bien grande Y estoy lista Tulsa, ahí vengo Eso Vámonos Se me decía raro Que fueres de aquí De la ciudad Sí, yo soy 100% chilanga No, que de aquí De la ciudad Ah, de aquí Sí, sí, sí Soy de allá de Tulsa Yo soy exactamente De Owaso O de Owaso O sea, un poquito más Para el norte Ahí estoy yo Ahí está toda Y pero vienes hasta Hasta Tulsa todos los días Pues ahorita vine Por este evento Sí, sí, sí Llegué ayer por el corte De Listón Y he estado aquí Este fin de semana Pero ya me regreso Esta tarde Y me llevo Todas mis gallinas Todo mi paquete Para mi pueblo Ahí me voy Voy a ver si la agencia Que la que me trae Aquí al supermercado Morelos Voy a pedirle Que si un día Me pueden mandar allá A Tulsa Para hacer un podcast Dentro Y me he invitado Vámonos Vamos a armarla ¿Se puede hacer eso? Ricardo Que te vengas para acá Que estoy firmando el contrato No, que digo Que si se me pueden mandar Para Tulsa Sí, ya ves Ya, vámonos Vas a ver Que vamos a agarrarte Toda la raza Que se vea con eso Te lo vamos a agarrar Sí, no Vamos a doblificar Tu cantidad que tienes De gente No, hombre Fíjate que Vámonos No, pero fíjate que Cuando tú buscas un número Yo creo que Se equivoca uno bastante Porque por ejemplo Ayer tuve un grupo Que es un video Que ayer sí Que tiene millones de vistas Entonces Esos grupos vienen conmigo Así yo tenga pocas Pocos live Porque si nos vamos A la faramaya De que es que Porque tengo millones No Tienes que darle la oportunidad Yo aquí en la ciudad Trabajo Bueno, trato de hacer Los programas Para darle apoyo A los grupos locales Claro A los que nadie Exactamente Entonces Claro Hay semanas Que tengo grupos Más reconocidos Sí Claro Pero todo No lo hago No lo hago Por un número De cantidad De live Si me mira la gente Digo como quiera Pero Yo lo hago Ya es extra Como que si ya Yo le digo Hay para las cocas nomás Oye Carla Hay para mi chesco Hay para tu chesco Pues bueno Estamos hasta las 2 de la tarde El día de hoy Nuevamente Carla Y dice por acá Bueno el certificado La raza ahí Si me pueden compartir Digo Estamos acá con Carla A veces yo comento Digo estoy transmitiendo Pues a veces Es una transmisión Desde un supermercado No es igual Cuando estás con los grupos Ahí Tocando Pero bueno Lo bueno que Les llegue el comunicado A la raza Que les llegue esta información Del nuevo supermercado Morelos Por acá En el norte de la ciudad Que es aquí En el 3701 De la North MacArthur En White Arkansas Oklahoma Y aquí está Con la guapísima Carla Gracias Aquí los esperamos Igual Los dos Todo combinado Un paquetote Véngase Pero véngase para acá De verdad A las 6 de la tarde No queremos que se pierdan Esta oportunidad De ganar tantos Tantos premios Que tenemos También te quería recordar Tenemos pintacaritas Que vienen de los Dodgers Para que vengan a traer A los niños Todo es 100% familiar Señora véngase para acá Un ratito Distráigase Toda la semana Está limpiando Y haciendo que hacer Y todo Deja al marido Si no lo quiere traer Pero véngase para acá Con los chamacos Los podemos distraer aquí Tenemos un booth De 360 Unas fotografías Donde tomas la foto Parado Y das una vuelta A 360 grados Te la vas a pasar muy bien Vente un ratito Aquí a disfrutar A comer gratis Y agarrar tu mandado Por la mitad de precio Prácticamente Oye, Carly Aparte del supermercado Moreno Siempre ha hecho esto De hacerlo más familiar Todo, ¿no? 100% familiar Sí, señor Porque queremos que Todos estén involucrados Desde el más chiquito En la casa Hasta la señora más grande O el señor más grande En la casa Todo es 100% Un tema familiar No, pero aparte La familia Ibarra Bueno, yo soy de Con Paco Lo conocí hace muchos años Pero todos bien sencillos Yo nunca he visto Una gente increíble Increíble Nunca nos he visto Como así Creídos Al contrario Ellos quieren estar Apoyando a la comunidad Ser parte de Jamás vas a ver A ninguno de ellos Siendo de ese estilo Mira aquí está su hija Aquí parada Ayer cantó increíble Estaba en el corte de listón Y cantó con mariachi Una increíble voz Mi respeto Entonces, si es ella Entonces ya creció Porque yo la conocí más chiquita Ah, ya no Ya creció Ya creció Esta es la chiquita Que ya creció Sí, porque había Sí, sí, es ella Entonces Ella es Abby Ella es Abby Entonces hay otra más grande Annie Oye, te comentaba De que Bueno, Supermercado Morelos Tanto en Tulsa Como aquí en Nuclejoma Han mantenido Esa misma línea Te digo siempre Cada semana No hay un flyer O sea, digamos Que esté pasado de moda Como que todo Le ponen mucha atención A todo eso Que el flyer Esté siempre listo Para la siguiente semana La siguiente promoción Digamos, cada 15 días O X cosa O sea, cuando una persona Le pone atención A ese tipo de promociones Desde un papel Desde que tú lo veas Visualmente en un supermercado Ya se está hablando De otro nivel Otro nivel Le voy a decir algo Que yo soy muy nueva En esta compañía Y sin embargo Yo veo el trabajo Tan fuerte Que ponen detrás ¿Me entiendes? De toda la gente Lo que no ve Departamento de Marketing Que la señora Laura Valerio Ya pone mucho trabajo En lo que es los colores Que tú estés perfecto La calidad de la información Que tú estés en inglés Y en español Para toda nuestra gente ¿Verdad? Tenemos mucho trabajo Que hacemos Para dar la información A nuestra familia Guatemala Hondureña Salvadoreña Nosotros somos 100% abiertos Comunidad hispana Latinoamérica No solo México Quiero que esté claro eso ¿Verdad? Estamos saliendo productos También de Centroamérica Para toda nuestra raza De Venezuela Colombia Toda esa gente Es parte de nuestra comunidad Entonces queremos que sepan eso también Oye Carla En Tulsa Bueno aquí sabemos Que hay gente de Chihuahua Zacatecas Durango Guanajuato Allá ¿Cuál es también la población? ¿Qué hay más? Nuestro mercado Fíjate que ha subido mucho En hondureños La gente de Honduras Está llegando bien fuerte Guatemala Y tenemos una gran comunidad De Zacatecas Michoacán Ahora sí que tenemos Un poquito de todo Pero sí está creciendo El área de Centroamérica ¿Me entiendes? Porque yo creo que Bueno Tulsa Es una de las ciudades Es grande Es grande Aquí es la capital Pero allá se me hace No sé Mucho más grande Más grande Como que está creciendo bastante No es concentrado Sí Tiene su billullo Sí Y aparte Como muchos también Te digo Conozco porque fui Una parte Una ocasión Fui a la Cámara de Comercio Invitado por ahí En Tulsa Y conocí a muchos Muchos empleados Muchos Empresarios Perdón Sí La verdad que te sorprenderías Toda la cantidad De gente Con poder económico Que hay allá Y por esa misma razón Están creciendo tanto Las industrias Están poniendo más Negocios allá Porque ven La oportunidad económica ¿Cinco supermercados En Tulsa Cinco supermercados En total En total diez Logramos los diez Pero son cinco en Tulsa Cinco en Oklahoma City Cinco y cinco Correcto Eso es lo correcto ¿Había en Texas? ¿O no? No Allí eran otros Como tipo Third party Otras chiquititas Pero las grandes Son estas cinco Son las buenas Oklahoma City Es cinco allá Estamos trabajando En la sexta en Tulsa Que ya viene pronto Admiral y Memorial Y probablemente El siguiente año Se inaugurará eso Muy bien Y una en Owaso En Owaso Esa es la que queremos Entonces Owaso Está a lo que es Al norte Hacia el norte Sí Exactamente Yo también soy agente Vienes y raíces Entonces a lo mejor Por allá Se ocupan algo Y soy maestra de español Así que Muy bien Trabajé cinco años En la high school De Owaso Así que Llámame Llámame si quieres Clases de español Tienes 17 años Por acá Muy bien Qué bueno Aquí andamos Correteando la chuleta A ver Te voy a poner Si hablas inglés A ver ¿Cuál parte? No A ver Todo Ok Abba Morelos En gran opening Celebration Saturday February 4 12-6pm New store Located At 3701 North MacArthur Boulevard World Acre Oklahoma 73122 Then store To open In the state Of Oklahoma Fifth In Oklahoma City Family Own And operate Since 2003 The Ibarra Family Should I continue No me escucha bien Un perrón Ay 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 Vámonos Mira ahí está Está Annie Aquí para Saludos ¿Cómo estamos? Annie la cantante No la cantante Es la chiquita También creo que No Ella cantaba también Ah pues en todos Las dos cantan ¿Verdad? Entonces Las dos cantantes Sí Pues qué bien Qué gusto de verdad Que estés por acá Conmigo No muchas gracias Tú estabas acá Hasta el término De esta transmisión Que estamos haciendo El día de hoy Pues sí Cómo no Voy a andar Yendo y viniendo Más para echarme Un chiquillo allá afuera Que todo esté bien Claro Se ocupan agüita Algo pues Tú necesitas agua O algo O estás bien Bueno ya me trajeron Una coca Quería un café Un café Ah yo que te lo consigo No te preocupes Oye No pues como quiera te digo Ya estamos aquí En esta transmisión Que estamos haciendo De verdad que Eso es 100% en vivo ¿Verdad? Sí claro Mamá estoy en la televisión La verdad Quería gritarle a tu mamá No no Grítale a tu mamá No ya 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 con eso Ya con ese gritito No pero eres muy cotorra No muchas gracias Muy chida Te digo Eso es lo que se requiere Yo he conocido gente Que estudió comunicaciones Y No pues que pasó La cosa es que sea 100% Mental Outgoing Oye Que salgas de tu cascarón Claudia Verdaderamente Carla Esa carrera Sí se ocupa Fíjate que es triste Es triste Pero digo Porque todo lo aprendes afuera ¿Para qué lo estudié? Porque yo me acuerdo Cuando fui a pedir Yo soy de Monterrey Ah ok Fui a pedir este ¿Y tú estudiaste eso también? No Es lo que te digo Ahorita sí No ya sé Pero ahorita es la real school Sí No no Mucha gente Le sorprende todo esto Que estoy haciendo Así en esta cosa Claro Y dicen ¿Cómo le haces? Estudiando Claro Entonces De hecho le he tratado Darle asesoría A algunas personas Doy clases también A algunas personas Muy bien ¿Cómo transmitir A través de una Como una plataforma De esas que parece televisión? Que era tu propio network Así tú Claro Por ejemplo Mira aquí Vámonos Vamos a ver una Selfie Vamos a ver a las personas Que están comprando por allá Ajá Y aquí Nos vamos a casa A ver un poquito más amplio Perfecto Y por ejemplo aquí Ya si tú quieres ver cara Mira ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Ahí estuvo Entonces Por eso te digo El conocimiento es para Sí realmente es Lo vas aprendiendo al día a día La realidad De ponerte Que esté expuesto ¿Me entiendes? No, sí No, y te acuerdo Te digo Fui a hacer la prueba En la radio de Monterrey Y yo hablé como yo hablaba Y yo me acuerdo Que la persona que decía No, sí, no, sí No sé Y me dijo Sí, conozco gente así Me dice Estás verde, chavo Estás verde Y Pero sí usaron mi voz Claro Tienes una increíble voz No, gracias Muchas gracias No, sí, sí Muy bonita Digamos que Profunda, especial ¿Me entiendes? Échate un poema De Paco Stanley Y así como Yo no sabía En qué momento iba a llegar En ese momento Sentí que de repente Llegaba Y miré que decía Arctic Laser De repente miré La parte donde dice Tamales Homemade Miro a Ricardo Y de repente digo Estamos en vivo Desde supermercados Morelos Ay, no Por eso te digo Esa voz es la que estoy hablando No, pero tienes que trabajar En diferente Claro, claro No es igual, por ejemplo Cuando haces un doblaje Para Yo soy Megatron Y he llegado De la chispa divina Por ejemplo Si hago ahorita en comercial En la radio No voy a hablar igual Como estoy hablando Domingo 25 Todo es diferente Todo Tienes que saberla Es como Como un cantante Hay que saber cantar baladas Norteñas Algo rancherito Así en mi canal ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos Uno de ya casi 17 años No Sí, señor Oye, entonces ¿Qué ya tienes? Ya te dije que 24 No Es que en México Los tenemos joven No, siempre sé que tenías Unos 25 años O algo Sí, sí, sí Uno de 17 años Ya casi Y otro de 13 años ¿No te andan obviando ahí? No, no, no Todavía no O no lo dejo No Oye, ¿te casaste con un americano? Sí, sí, sí Mi esposo es de Iowa Oh, de Iowa Sí, sí, sí Y a él le gusta lo latino Ojalá y nunca cambies No, yo no voy a cambiar Al contrario Te voy a decir por qué Mira, por él Es que yo soy como soy Porque me ha dejado ser yo misma Porque hay Yo soy yo Yo soy yo Hay mucha gente que se casa con un americano No Y quieren ser americana No Y los padres dicen No, es que ya me como Que mi esposo ya no me quiere Pues es que él te quiso por latina Sí, no, al contrario O tú te quieres ser gringa No, no, no Yo soy gringo americana Sí No, gringo mexicana Quise decir, no Nada que ver Yo 100% soy de mi tierra Tierra caliente Yo soy esta latina Que no va a cambiar Al contrario Quiero pasar a nuevas generaciones Eso, ¿me entiendes? Para que no se pierda Y que las familias Ojalá Sigan enseñando a sus hijos español Porque hay muchos casos Donde veo familias Que ya hablan inglés Y ya los dejan así Ya no les dejan que hablen español ¿Y cómo puede ser eso? Es muy triste Es muy triste Queremos que sigan hablando ¿Verdad? Este Nuestro idioma español Que siga pasando Y no se pierda nunca Esa línea Claro Si no después van a creer Y dicen Yo no quiero tú a Pues no No quiero Yo no lo poní Yo no lo poní Yo no lo poní allá Cuidado con eso ¿Me entiendes? Cuidado con eso Por favor No los deje No los deje que Y ahora que ya me está viendo Ya me voy Ya me voy Es que sí Bueno, no, gente La última Vamos a hacer esto El día de hoy El día de hoy Tenemos productos De la marca Goya Ay, sí Tenemos allá afuera Híjole Un montón de regalazos Que traen la marca Goya Food Bimbo Barcel Takis Mama Licha Y Ad Mexican Los Altos Bueno Todos ellos están allá afuera Para ustedes Con un montón de samples Para que prueben Para que le enseñen a la familia Los buenos sabores De nuestra tradición Y además traen muchos regalitos Así que véngase para acá Tienen muchos juegos Ahí como tómbolas Como esto ¿Cómo se llama? Donde avientas los dardos Entonces véngase para acá Para que la sigan pasando bien ¿Qué hora tenemos ahorita? Mira, estamos a la Casi ya dos de la tarde Viene el ballet folclórico Xochipilli Ya viene para acá el escenario Así que véngase con la familia Estamos aquí hasta las seis de la tarde Tenemos también Fíjate que como en el micrófono Las chicas de Telemundo Blanca y Cecilia Hernández Están allá afuera Para que se vengan a tomar unas fotitos con ellas Bien guapas las chicas Todas las reinas que están por acá Unas buenas fotos Vénganse para acá con nosotros Para que la pasen súper bien Tenemos un montón de gente aquí La estamos pasando muy bien Qué rico, ¿no? Qué a gusto ¿Se la está pasando bien? Muy bien Todos bien, todos bien ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Aquí saludando a toda la gente Súper bien Muy bien Hola, ¿cómo estás? Bien, mi amorito Bien, aquí No Ay, qué rico Ay, qué linda Sí, vete Ahí tengo un cuartito Si te quieres ir para allá Ah, bueno, está bien Gracias, chica Un abrazo No, fíjate que ya va a abrir Un negocio aquí De artesanías Porque ya pronto lo va a tener Dentro de Supermercados Morelos Va a ver su locación Va a ser como un tipo mall también Ándale, como un tipo mallcito Con negocios Y un cantera El cantera está hermoso ¿No ha sido para allá? Yo ya renté una vez el cantera Para la quincena de mi hija ¿Y qué tal, te gustó? Pues creo que ha sido la quincena Que ha tenido gente afuera Está hermoso Está hermosísimo Bueno, fue algo histórico No sé por qué Fue hermoso, fue hermoso Pero te digo, tienes que ir a verlo ayer La que enseñé a mi hija ¿Y si estuvo bonito o no? No, pues me querían detener el evento A las ocho y media de la tarde ¿Por qué? Porque estaba sobresaturadísimo Y con colas afuera Wow, creyó que estaba regalando algo ¿Qué cosa? No, pues tenía cuatro grupos Wow, pues con razón No, pues me tienes que invitar para los grupos No, no, pero no era por los grupos Si no era porque de cierta manera Somos mucha familia Muy grande el evento Alguien filtró un poquito la información ahí Y... Se pasó el chisme de más Pero había colas, ¿ve? Para dar vueltas Ay, wow ¿Conoces la de las 59? Sí, 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 fui apenas Había colas hasta la Moreno Wow Y luego, ¿qué terminaste haciendo? Cerrándolo Llegó Fire Martial Me dijo que sacara un poco de gente Y la gente que hacía fila Se aguantaban Porque si salían dos personas Entraban dos personas Y luego salían cinco Entraban cinco Hubo mucha gente que se esperó hasta la noche Para poder Para poder acceder Y yo lo he agradecido Pero ya los que estaban adentro Ya estaban adentro Prácticamente Pues ya nada podías hacer Ni modo que les digas Que qué cosa Que se vaya No, no, no La gente se quedó ahí Sobre todo No, de verdad Tenemos salones de eventos hermosos Cantera Gran diseño Se llama Cantera Porque la piedra de adentro Que está Los pilares Es cantera real Traída desde México Deberían de venir a ver Este lugar Para los siguientes eventos Y rentarlo para sus eventos Rentarlo para sus eventos 100% Es un lugar impresionante Sí te ayuda muchísimo Aquí en Supermercado de Morelos Para que puedas tener esa Esa Compras tu comidita aquí Te la llevas para allá Y tu fiesta ya está lista Listo O sea no no te dice nada Completita Definitivamente no no te dice nada Oye pues bueno Mi querida Carla Ya vamos a Despedirnos contigo Porque yo se quedan desocupada Yo estoy esperando Yo me tengo que retirar Pero estoy esperando Unas personas para entregarles Pero quería entregárselos Directamente en la transmisión Y de verdad No han llegado Quiero comprometerme A entregarlos en la transmisión Sí, sí, sí Por favor Porque yo no quiero O sea que terminando Después Ah ya viene por acá Si andan por aquí De verdad que Vénganse ya Vénganse ya Porque yo necesito entregarlos De una vez Y si no pues ¿Qué te dijeron Que andan en este momento aquí? Me dijeron Ya pasaron hace 35 minutos Ok O ya vénganse para acá Si no Los vamos a tener que Volver a regalar a alguien más Por favor Si no vamos a tener que regalarlo Así es que bueno Gracias Entonces Muchas gracias Mi compa Mi companito Gracias Mi companito Sale pues Entonces ahorita Nos vemos en un rato Ahorita te voy a chocar Gracias Gracias Un abrazo Gracias Gracias Vénganse para acá Y pues bueno Vamos a un corte Regresamos en vivo Y en directo A esta super tarde Desde Supermercados Morelos Estoy llegando Vente por acá Dice que está llegando ¿Ya te vas? Donde los que están llegando O no Dice que están llegando No pero si no Hoy vengo Órale perfecto Te digo Qué simpática La amiga Carla Te digo De lo que es Te digo De tener una A veces Se puede tener un talento ¿No? Pero también Tiene que ser algo Que caigas muy bien Y cae muy 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 bien Amigos te digo Desde Supermercados Morelos Ya estoy aquí Natalie Smith ¿Quién es Natalie Smith? Natalie Smith Si está por acá Pásale por acá Para entregarle Su certificado Porque ya nada más Tengo dos Te digo Ahorita Son las Van a ser Faltan cinco minutos Para las dos de la tarde De las dos de la tarde Entra el ballet folclórico Xochipilli En esta super transmisión Que estamos teniendo Desde Supermercados Morelos En esta tienda Ubicada por acá En el 3701 Al norte de la MacArthur En Oklahoma City Por acá Supermercados Morelos A la raza Saludos Gracias Te digo nuevamente Ahorita Es que de cuenta Que yo primero Ahorita fue con lo que hice Fue regalarlos Y que la gente Venga por acá Directamente Para poderles entregar Por aquí enfrente Yo tengo que entregárselos Aquí Viva Moles Viva Mano Ese era el objetivo Pero si ya Estoy Pero me tengo que retirar Ahorita Voy a aguantar Un poquito más A la gente Que se ganó Los certificados Ahorita te digo Está Ballet Folclórico Xochipilli A las 2.45 Llega Charito de Perú 3.15 Marimba Estrella Chapina 3.45 Clicks and Hips Marimba Estrella Chapina Eterna Primavera A las 4.15 A las 5 de la tarde Mariachi Los Caporales Con ballet Folclórico Noragua Se pueden acercar A la gente que ya ganó Con todo gusto por aquí Los voy a recibir Para entregarle su certificado Directamente aquí en cámara En esta transmisión Que tenemos en vivo Desde Supermercado Morelos Si ya está aquí Véngase por acá A donde estoy yo En esta parte De la transmisión Del podcast En vivo Desde Supermercados Morelos ¿Cómo te llamas? Para que se lleve Una carretas Para que se lleve una carretas Una No sé Ahorita para una comida Muy buenos 50 dólares Muy buenos Necesitan que se acerquen Por acá Porque yo no sé Quien se está ganando Los certificados Necesito que vengan por acá A esta parte Para entregarles Aquí en vivo Presente Este certificado De 50 dólares Que se ganaron Por acá En el Supermercado Morelos Hola ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres Perla? ¿Cómo estabas Perla? Vete por acá Ya está ¿Llamaste? ¿Marcaste ahorita? ¿Dónde estabas mirando el programa? En el lanzador ¿De verdad? Sí Es que a veces A mí me hace increíble Que a mí me estén mirando La gente Sí, estuve todo el rato Nada más que Te me hizo bien tarde ¿De qué parte vienes? Desde el sur ¿Desde el sur? ¿Te gusta para que me llegan? Sí Bueno, pues déjame entregarte Por aquí tengo un certificado Para que lo canjees ahorita Para que lo cambies Y pues bueno ¿Vamos a qué? Estaba esperándote Por acá Tengo 50 dolarotes De Supermercado Morelos Para que te los gastes Y pues bueno Estaba esperando por allá A ver si te podían regalar Un poquito más de cosas Pero son 50 dólares Y lo puedes mostrar a la cámara Ahí está Perla Mira ¿Te vas a hacer famosilla Perla? No ¿No te gusta? ¿Estás casada? No ¿No? No ¿No te gustan muchachos? Sí Pero me estoy bien penosa Ah, mira Pero te salió en cámara ya Gracias Muchas gracias No, al contrario Gracias Perla Digo Perla, ¿verdad? Bueno, gracias por venir Acá, vengase por acá Tenemos Ajá, ¿y esto? ¿Usted es Natalie? Sí Smith tiene tiempo Pido de un gringo Usted oiga Vengase por acá Para que para ver Ok, se acaba de ganar Otros 50 dólares Muchas gracias Gracias Salí corriendo Literal Me dijiste Vente Y tuve que dejar la comida ¿Dónde estaba? Por Midwest City Más o menos Y yo la traigo por acá Sí, le dijo mi esposo Ahí tú te terminas de cocinar No, pues bueno Aquí tienes 50 dólares De regalo De supermercados Morelos Gracias Gracias por estar Llamando Gracias, gracias Yo lo que quiero Es que la gente se vaya Con una credibilidad De regalo Porque ahorita Yo ni las conozco Ustedes No, no No, no No, sí Estuvimos al tanto De la transmisión Yo estaba cocinando Pero me dijiste Vente Y pues ahí deja todo Y ahorita lleve tamales Al viejo Hay tacos afuera Aquí en la parte de afuera Ok Hay tamales, tacos Se los van a regalar Ah, muchísimas gracias Vengan y disfruten De todo lo que es La inauguración De Milano Sí, muy bien Ya sea por aquí O cualquier supermercado Morelos Que le quede más cerca Sí, claro ¿Cuál le queda más cerca? Me queda el que está En las 59 Y Porque abajo De Midwest City Hacia acá Son las que me quedan Más cerquita Y este Cruz y es la que me queda Por allá Necesita poner una Por allá Muy bien Ahí que pongan En Midwest City Es que bueno Pues muchas gracias Su nombre Gracias Eh, Natalie Mariana Natalie ¿Se le ha casado con gringos? Sí Sí ¿Se le ha dado bueno el gringos? Sí, claro Y le gusta la comida mexicana Ahorita le voy a llevar algo No, pues si le gusta La comida mexicana Es obviamente Porque se casó con una latina Ya sé Sí, ya sé Al principio no comía Pero ya ahorita Pura comida mexicana Claro que sí Muchas gracias 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 por venir nuevamente Gracias por venir nuevamente Gracias Nuevamente Ya ahora sí Nos estamos despidiendo Ya llegaron las personas Y se ganaron los 50 dólares El certificado De supermercados Morelos Que por cierto El certificado es válido En cualquier tienda De supermercados Morelos Los 50 dólares De esas personas De esas personas Que venían por acá En esta super transmisión Si ahorita no tenemos Ahorita algo más Vamos a Hacer por aquí Te digo Qué lindo De verdad Qué bonito Estoy Hablí 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 Se dieron cuenta La gente estaba marcando Qué bueno Por allá estoy mirando A una chica Que ya están pagando Súper de verdad Contento Jorge Aquí anda Jorge Jorge Hernández Hasta aquí nos acaba A las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Mi amigo Así es que todavía hay tiempo Para que la gente venga A acompañarnos A convivir Y a celebrar Con nuestros amigos Aquí de Supercaras Murrelos Ha sido una mañana Ya muy linda Mucha gente Muy bonito El mariachi Los caporales Vallejo acólico Xochipilli Ya viene pronto A bailar Y amigos Es un día De mucha diversión De mucha celebración De mucho sabor Así es que Vénganos 5 tiendas en dulza 5 tiendas en el plan Así es Mi amigo Leo Ya llevamos 10 tiendas Bueno llevamos Pero si No O sea Ya van 10 Y planes para más Si Dios quiere Y pues Siempre pues gracias Con el apoyo De la gente De aquí De la ciudad De Oklahoma City Y del estado De Oklahoma De verdad Se ha portado muy bien Ayer tuvimos una gran apertura De listón Corte de listón Con muchos líderes Representando muchas Partes de la ciudad Del estado Y todos celebramos Un día De felicidad No solamente Para suplicar Para toda la comunidad Latina Porque esto representa Nuestras tradiciones Nuestra cultura Y nuestros sabores Así es que Muy contentos Le comentaba a la gente Que en supermercados Morelos Como que ya Los próximos supermercados Se van abriendo Se van a hacer Como una estructura Ya como Ya como están ahorita ¿No? Porque con Hasta con su salón Todo Si usted ha visitado Varias de las tiendas Usted ha visto Que poco a poco Están haciendo ciertos Cambios Modificaciones Siempre pensando En cómo traer Mejor servicio Prohíber mejor Ambiente Y si Leonardo Esta Esta tienda Está super A mi No No dejaron Nada Nada suelto Así es Nada suelto Pensaron todo bien Es algo que No se ve muy seguido Aquí en Oklahoma Este ambiente Que apenas está comenzando Pronto vamos a tener Tiendas aquí A cruzar del pasillo Un tipo mall Un tipo mall Un tipo mall Un tipo plaza Bueno de hecho Le pusieron el nombre La plaza Aquí al edificio Donde también Tendremos dos salones De cantera Event center Que también Usted puede escoger Un salón pequeño O más grande Y bien bonito Yo renté el cantera Para me la quisiera Oye Ahorita platicaba De la anécdota Le digo Que creo que es la primera vez Que se vea Un gential No, no Aparecía En los días Grandes Del lugar ¿Cómo lo dices? Parecía casi Un OK Corral De tanta gente Yo no me lo esperaba eso Filas y filas En la parte de fuera Pero bien bonito Muy bonito Muy bonito Siempre Para eso son los salones Para celebrar con familia Y tú Fues un gran ejemplo De eso Y gracias Por habernos traído Tu fiesta Aquí a Cantera Y pues aquí estamos Para toda la comunidad Usted venga Pregunte Siempre estamos Interesados En ayudar Lo que se pueda Para que usted Celebre con su día Y tienen Bueno Digo Usted se encargan De rentar Pero de verdad Que tienen muchas Como muy fácil Rentarlos Muy accesibles Los precios Siempre mantenemos Creo que Entendemos nuestra cultura ¿Verdad? Y queremos Otra vez Hacer lo posible Para ayudarle A que usted tenga La celebración De sus sueños La celebración Que cabe dentro De nuestro presupuesto Pero obviamente Como todo Leonardo Esto no es gratis ¿Verdad? Tampoco Pero vale la pena Creo que La flexibilidad Que tenemos Creo que es única Dentro de la comida De las bebidas Del horario Todo Todo Eso Creo que Que ha sido de gran ayuda Y gran beneficio De nuestra comunidad Y bueno Supermercado Jorge Donde todo encuentras Aquí estamos ya Como en las tiendas De online Que todo encuentras No más que físicamente Todo encuentras aquí Que quiero comprar Que una cosa Para un chocolate Aquí la tienen Que quiero comprar Un caso Para los chicharrones Aquí lo tienen Y pues bueno Mi querido Jorge Vamos a ir a un corte comercial Y antes de agradecerte Sobre todo Gracias por permitirnos Estar acá Por acá En este norte de la ciudad Y yo te Te digo Para que le oprimas ahí Y nos vamos a comercial Dile Vamos a un comercial Nos vamos a un comercial Y te regresamos Y gracias Leonardo Por estar aquí con nosotros Hoy en este día Siempre aquí tienes tu casa Muchas gracias No lo pienses dos veces Visítanos hoy mismo Y encuentra todo Lo que necesitas Para ti y tu familia Compra a tu manera Y visita nuestra nueva Secursal 3701 Norma Carter En War Acres Supermercados Morelos Viva la tradición Claro que sí Con todo gusto Ya ahorita Por acá La gente De Supermercados Morelos Recibimientos Y bueno pues Vamos a hacer paneos Ahorita Para que vean la raza Digo nuevamente Ya vinieron las personas Las que se ganaron Si me di cuenta Que bonito Sabes Comentaba porque A veces Uno habla Y que no Y que yo Y que no Fíjate como la gente Vinieron de Midway City Una persona Y vino por acá Otra persona Y pobrecita Tenían 25 minutos Manejando desde allá Y ya fueron entregados Todo documento en video Así es que amigos Desde Supermercados Morelos Por acá 3701 Al norte De La MacArthur Por acá En War Acres Ocajoma Esta décima Décima Locación Cinco en Oklahoma City Cinco en Tulsa Y pues bueno Ustedes me indican Que rollo Para hacerlo Entonces nos despedimos Entonces en vivo Desde Supermercados Morelos Donde se dio la tradición Muchísimas gracias A las seis de la tarde El evento va a estar afuera Hasta las seis de la tarde El supermercado se cierra A las nueve de la noche Y pues bueno A todas las razas Los esperamos Recuerden hacer De esta tienda suya La gente por acá En el norte de la ciudad Porque Supermercados Morelos Es una De una super tienda Un supermercado De una familia Que ha operado Por muchos años Aquí en la ciudad Y que de verdad Que apoya mucho el deporte Apoya mucho en becas Apoya en festivales Apoya bastante Es la familia Ibarra De acá de Supermercados Morelos Amigos muchísimas gracias Nos despedimos en vivo Desde el sabor En esta transmisión Que tenemos el sábado Desde Supermercados Morelos Sobre No lo pienses dos veces Visítanos hoy mismo Y encuentra todo Lo que necesitas Para ti y tu familia Compra a tu manera Y visita nuestra nueva Scursal 3701 Norma Carter En War Acres Supermercados Morelos Viva la tradición